Música Este es el estilo de Pite la vida, pite la vida, pite la vida Hey, sexy lady Música 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 Escapate conmigo, vente conmigo Vamos a jugarnos antes que salga Yo quiero, yo quiero, yo quiero un pacto contigo Yo quiero ser tu amante, yo quiero ser tu amigo Y no me importa lo que digo Gangnam Style Open Gangnam Style